Hola que tal amigos somos Jaulas de Yengla el es Serapio, conejito que vive en el tercer piso en la terraza de una casa, sin antes agradecer al valle de los chillos, el norte de Quito, mira aquí donde vivía Serapio, ahora lo construimos una casa ideal, adecuada acorde a todas sus necesidades así que lo que primero nos dijeron es que Serapio no vive encerrado así que vamos a abrir todas las compuertas para que Serapio pueda entrar a su nueva casa y efectivamente como por arte de magia mira, apenas llegamos Serapio empezó ya a conocer su nueva casa y algo importante también en este tipo de trabajos de casitas es que los animalitos también pueden salir así que mira, tener animalitos que tengan seguridad, protección sobre todo bienestar eso es lo que nos interesa, es lo importante a la hora de tener animalitos así que, bienvenido Serapio a tu nueva casa, saludos amigos chau chau